El Consejo Dominicano de la Unidad realizó una jornada de oración a favor de la paz cristiana ante la ola de violencia que afecta a la sociedad dominicana. Fidel Lorenzo, expresidente del Codwe, dijo también que la inseguridad ciudadana es otro factor por lo que la ciudadanía debe aferrarse a Dios. Tenemos unos niveles de violencia que ya están rayando en el límite. Y ustedes han visto, por ejemplo, la violencia en las escuelas, abuso sexual a la vista de todo el mundo, vejaciones y también heridas. Incluso hemos visto casos frente a la cámara donde un adolescente apuñalea a otro y eso se está viendo todos los días en todo el territorio nacional. Lorenzo asegura que los hechos delictivos y los crímenes que se cometen a diario en el país contrastan con las estadísticas que ofrecen las autoridades sobre la criminalidad.